En el capítulo anterior Aquí en el micro Un lado de blanco de conacrile Porque bueno, está en la plaza 24 Santa Cruz es mi lugar, mi hoguera Después para la marcha de Jesús Me tuve que ir volando Para mi casa porque tenía un viaje De ida a San Ignacio Velasco Videoblog 2 Hola mi gente, estamos de ida Para San Ignacio Velasco Así que vamos a hacer otro video blog Se escucha la huella de mi hermano Pero en fin Así que voy a presentar un poquito de medio Del viaje Así que nos vemos pronto Bye bye Así que veamos que es lo que hay En San Ignacio de Velasco Che De aquí está en la mitad A ver cómo se pone Y solita, solita ¿Seguro no? Al día siguiente Me fui al aniversario De la iglesia de papá Así que bienvenidos Desde Yacuiba Nuestra hermana Sabina Que está ahí También en la iglesia Donde ella se congrega En Yacuiba Se llama Dios, gracia y familia En nuestra vida Hace tanto en nuestra vida Y nos viene y nos bendice Amén Así que Por eso Como ustedes celebramos Su presencia En medio de nosotros Amén Damos gloria al Señor Damos honra Rendimos nuestras vidas Para Él Porque Él es digno De toda la alabanza De ustedes que está ahí sentado ¿Sabe qué es un Ligui-Ligui? ¿Cómo diríamos ahora En el lenguaje técnico? Un mediocre En otras palabras Así que no seamos Ligui-Ligui Después nos fuimos Al bautismo Entonces El bautismo No salva El bautismo Simplemente Es un testimonio Él dice Que se bautiza Porque cree en Dios Y cree que Jesucristo Es su salvador Como ministro del Señor Bautizamos A Jocelyn Peña Sosa En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén No vuelvo atrás No vuelvo atrás Porque cree en Cristo Que quiere seguir a Cristo Con lo cual Como ministro del Señor La bautizamos La benedice En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ellos hoy Con mucha convicción Hacen ese compromiso De seguir al Señor Y usted como hermano mayor Como hermano en Cristo Está en la responsabilidad Como decía el Pastor Hoy De poder orar por ello La guía del Espíritu Santo Los guía Señor A conocerte más Que la guía del Espíritu Santo Los lleve a madurar A crecer A ser pobres Fuertes Mujeres En una generación Padre Donde ellos Padre Dejen una herencia espiritual A sus hijos A su familia Y a todo lo que le rodea a ellos Padre De repente pasó algo inesperado En la represa Una piraña Le mordió el dedo A mi amigo Gogo En el pandingo Ahí están En el pandingo Mujo Mujo Ahí lo vemos Al gobo Ahí vemos el dedo de Gogo Se va a quedar Se va a quedar No va a estar cuidando Y no va a venir Al colegio Y hago oxigenar Y qué más era Este Silla de ruedas ¿Tienes palabras? ¿Qué querés decir? Soy el inmortal Por el poder que tengo ahora Ahí vemos Con el dedo de Gogo Un pedazo Te sacaron ¿No? Sí No me dolió ¿No te dolió? Cuando salía La visión Volaba Ahí está el Gogo Y su piecito ¿Cómo te sientes En estos momentos? Esto lo hice todo Estoy mal A ver Mostralo otra vez Ñanchi ¿No? Qué burro Unos minutos después Mi yoga Desigual Uah 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 Ahí está Llegito Diego Más conocido Como el Gogo Retorno a Santa Cruz Yo me seguí quedando En San Ignacio Pero la historia No acaba aquí Continuará Adoro los finales felices Seguridad Pero la historia People avirus Sonขos festival Complex Eso Yo veo